Es un buen día para celebrar, para celebrar, es un buen día, es un buen día para celebrar, para celebrar. ¡Hola, hola, Luro! ¿Cómo va a gustar? Estamos bien, aquí gozando con Efren, con Coñipano. ¿Las y conmigo? Chiconcita, y con mi tanto compadre que me va a llegar. ¡Bórranos a un hogar! Porque estamos vivos, por los momentos compartidos, por poder cantar con los amigos, siempre dando gracias por lo que tenemos y por cada sueño que se realizó. Es un buen día para celebrar, para celebrar, es un buen día, es un buen día.